El presidente municipal de Coyuca de Benítez, Javier Escobar Parra, llevó a cabo una reunión de información con delegados y comisarios municipales para ver la forma de cómo actuar en caso de un huracán o algún sismo que pudiera afectar sus comunidades. En ese encuentro con autoridades, se designaron responsables de cada una de las rutas que tiene Coyuca de Benítez, cuya responsabilidad recayó en los titulares de las dependencias de gobierno municipal. ¿Quiénes estarán coordinados con los delegados y comisarios para saber qué hacer en caso de alguna contingencia? Yo estoy seguro que necesitamos organizarnos, no podemos confiarnos. Una contingencia de lluvia lo que ocasiona son inundaciones, hasta que aquí en Coyuca estamos teniendo casas derribadas por la lluvia, por el tiempo. Pero una contingencia de temblores. Ahorita, ¿quién no sabe lo que está pasando en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Ciudad, en Morelos? Hay gente que perdió todo, hay gente que perdió la lluvia. Dijo que con estas reuniones se trata de salir adelante en caso de alguna contingencia, ya que al momento de tenerla, en muchas ocasiones no saben qué hacer los comisarios y delegados, así como también los ciudadanos en general. En el marco de las obligaciones, como presidente, quise hacer esta reunión, el trabajo, para que nos ayudemos. No podemos hacer todo, solo nosotros. Yo creo que no nos equivocamos cuando instituimos con un tema de gobierno que Coyuca es compromiso de todos. Usted tiene una responsabilidad. Nosotros solo no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder resolver todo lo que se necesita hacer. Esta medida asumida por el alcalde de Coyuca de Benítez, Javier Escobar Parra, es positiva para los habitantes en general, ya que orienta cómo deben de proceder ante un fenómeno natural, informó el presidente de la Asociación Ganadera Local, Aníbal Zúñiga Cortés. Es una determinación muy atinada, prever, porque la organización o la desorganización puede ser un factor determinante en una catástrofe. Yo creo que el pánico en esos momentos es lo que causa más daño en esa situación. Y organizándose, pues puede uno o pueden las comunidades salir avante en las contingencias. Así que es positivo. Sí, claro, es positivo informar de lo que se prevé, 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 es una solución también. El primer edil de Coyuca de Benítez indicó que con el mismo fin, el jueves por la mañana sostendrá una reunión con profesores del municipio. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.